donde nos espera un caballo palo ooooh 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 venimos llegando a Rancho L'Aviznada este son buenos amigos, los herón de hace mucho tiempo prácticamente desde cuando yo era niño ahí Paco inclusive me me echó la mano mucho tiempo ahí este con consejos de charrería y todo Pablo igual a mi hermano se iban ahí en las tardes y todo son buenos amigos venimos aquí a ver que hacen no teníamos nada que hacer la neta y ya llegamos aquí vamos a echar entreno y de todo un poco vamos para la foto y bien y todo bien, muy gusto verte, bienvenido estamos bienvenidos al blog este con los amigos de Rancho L'Aviznada de mi Paco aquí si viene sin sogas no pasa nada porque mi Paco vende sogas de lo que quieras de lo que quieras, ¿verdad mi Paco? así mero ahí para que se den una idea estamos hablando y este ahí vamos a poner aquí en los comentarios para los que quieran sogra esperarse ahora este ahorita que se ocupa puedan contactarse con mi Paco saludo muchas gracias ¿qué? si me alcanza la adera o no? mi mamá es que necesito ir hay un poni ¿dónde esta? ¿dónde esta? me agarraste en la mera talache compadre fíjate que este nos programamos cada que abre el tiempo que está seco y hay muy buen sol arreglamos entre 50 y 80 sogas por día entonces a mi me toca la la chamba de la enredada que a lo mejor es lo más delicado y donde fijo me fijo que todas las sogas salgan bien si te fijas traigo 4 o 5 muchachos ayudándome por ejemplo estas sogas ya las estiramos ya las asoleamos ya las enmaguellamos ya nada más ocupan su gasa rosadera y listo echamos un pialecito el rato o qué? para estrenar alguna plancharlas ah y es que me lo quiero montar ya tenemos un pecerón si ah pues con ese mero jordi lo vas a manganear en el verdad dijiste jordi ¿qué pasa? con madre quiero montar ¿me quieres montar? ¡hey Paco! le queda el puro filete es que nosotros también tenemos un pony pero... ¿qué tal? bien bien ahora me toca pablín vamos a echarle las hojas echa el pablín áblale 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 no ¿estás listo? juguete güey continúa áblale 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 ru belleza huelga claro este un ser Háblale, háblale Háblale más, que galope Que galope, que galope Aquí estamos Donde tiene las hojas Se leó ahorita Tandas de doce Tandas de doce, así Que se arme la piel lisa En cada bote ¿Estos ya están de apacón? Este es ya, mi Diego Es lo que arreglamos ayer y antier Están asoleando ya para mandar paquetes Mañana mandamos paquetes a Estados Unidos Y ahorita pues echar un pialecito, ¿no? Como recientes Vamos a darle, a ver qué tal Estamos ya listos Vamos a echar un pial Ahí está toda la gente Listo Venga mi Paco Mi jefe, Chico Rey A ver qué tal A ver si hay puntería el día de hoy Hazme un favor Mándale un saludo a Luis Es mi hermano Dile ¿Qué onda Luis? ¿Qué onda Luis? Te mando un abrazo Te mando un abrazo Dile, ¿en qué cabeza estás montado? Estoy montado en el pitufo Pégale un poquito a las pompis En las pompis Eso Ahora súbase Súbase, Charro Acarícialo Ahora acarícialo Acarícialo Antes de levantarlo acarícialo Dale un abrazo Dale un abrazo, Jordi Eso Ya lo vas a levantar Ay, morro ¿Qué tal? Eso Eso Una pasada Una pasada Eso Ahora, una pasada Vámonos Vámonos Eso, resorte Pasada, Jordi Que va tras el ligero Ya se lleva en el rocío Se lo lleva pa' la sierra Anda, ve, qué desgraciado Vete a robar Listo, señores Ya vamos de salida Se nos hizo de noche Pero la verdad es que estuvo todo Madre, este Teníamos un rato ahí sin convivir Echamos pialesitos Plática Lazadita De todo un poco Y muy a gusto, la verdad Ya nos vamos a la casa Los invito a que se suscriban Al canal Por favor Para que estén viendo Más contenido Del vlog Y este Se suscriban al canal Y puedan disfrutar De todo lo que subimos Muchas gracias Les mando un fuerte abrazo A todos los charros A toda la gente de caballo Y a toda la gente que nos sigue Que nos apoya en la música Muchas gracias también Saludos Y les tengo que decir Que el pitufo se quedó aquí Se quedó unos días Porque aquí hay niños Que lo van a montar Y lo van a disfrutar mucho Así es que ahí les estaré Mandando videitos Saludos